¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya estamos aquí con las gallinitas. Nuevamente volvió a llover, ¿no? Después de mucho tiempo. Nuevamente volvió a llover. Y menos mal que los pollitos ayer en la noche los encerré. De todas maneras ya en la mañana salen y están un poquito mojaditos, ¿no? Como que tenemos que cuidarles para que se enfermen. Esperemos que las aves que están en el campo hayan amanecido bien también. Ya más tarde tal vez estaré subiendo arriba al campo para ver cómo han amanecido las aves, ¿no? Yo me refiero a esto que cuando las gallinitas, tirar gallinas en el techo, afecta tu techo. Fíjense cómo está ahorita el techo, ¿no? En el caso de que yo no limpio ahorita, la cual lo voy a hacer rápidamente, el agua que está ahí más la orina que está ahí del pollo empieza a malograr el techo, ¿no? Y a eso es lo que me refería en el video de ayer, amigos. Que cuando estamos en invierno y criamos en el techo, afecta más a tu techo, ¿no? Fíjense cómo está en posada el agua y cómo está la orina ahí también empieza a filtrar. Así que amigos, hay que tener bastante cuidado en esta parte con nuestro techo, ¿no? Eso es un poquito para enseñarles, para hacerles el ejemplo, perdón, que ayer, lo que ayer estaba hablando. Así que amigos, ahorita rápidamente voy a proceder a botar todo ese agua. Todo ese agua que ustedes están viendo, vamos a botarlo. Por otra parte, los pollitos están bien, están con gripe y también por eso voy encerrándole todavía, ¿no? A pesar de que estos ya están grandes, ya están, pues no tienen la necesidad de que estén encerrados toda la noche, Tengo que hacer un esfuerzo para venir en la tarde y encerrarlos. Debido a que ellos, ellos, estos dos, se han aprendido a dormir afuera. Debajo de esa calamina que ven, ellos duermen ahí. Siempre que vengo, los encuentro ahí durmiendo en la noche, ¿no? Y es por eso que yo los agarro y los pongo acá. ¿Qué hubiera pasado si... Justo ayer yo no quería encerrar a estos pollitos, ¿no? Pero dije, tal vez llueva. Y amigos, para bien, los metí aquí, ¿no? Para bien los encerré. Te apuesto que ahorita hubieran estado bien mojaditos y hubieran estado enfermo. Y como es de aquí más un pollo, es más débil, más propenso a enfermarse. Así que amigos, hay que ver algunas cositas siempre. Antes de... ¿No? Antes de... Hay que tener bastante cuidado con nuestras aves. Igual, aquí con los que están, tenemos que tener mucho cuidado. Así que amigos, yo voy a proceder a limpiar rápidamente. Antes de hacer las cosas que hago a mi día a día, ¿no? No olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio. Hasta pronto.